No hay límite para tus sueños, ni miedo que te detenga. No permitas que el temor te impida emprender nuevos caminos y te ate durante décadas a la misma rutina, soñando con volar. Tienes alas y ansías volar, pero sigues rodeándote de aquellos que te despluman. No te des cuenta de que nuestra existencia en esta tierra es fugaz. Si sigues enfocado en el tiempo y en conformarte con lo que tienes, nunca llegarás al momento en el que verdaderamente te sientas feliz. Pero si hay en ti un deseo ardiente y una insaciable sed de crecimiento, tu mente estallará en creatividad y energía. Si pronuncias la frase así estoy bien, estarás firmando el acta de defunción de tu propia vida, amigo. Y si sabes muy bien que aún no has dado lo mejor de ti y no has quemado tus cartas, ¿qué carajos esperas? El movimiento perfecto, el millón de dólares, el compañero de sueños, el descubridor de talentos, el éxito en las ventas, el doble doctorado, la aprobación de la sociedad, la triple confirmación divina. En ti brota el deseo de cumplir tu propósito, sin importar cuánto sepas, sino cómo aplicas ese conocimiento al mundo. Y esto es aún más cierto cuando pones en práctica lo que sabes. No olvides darle like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal y unirte al Telegram. También puedes dejarnos tus comentarios, sugerencias, preguntas o cualquier otro tema que quieras que tratemos. Continuamos. La experiencia no se adquiere solo con teoría, amigo. Sería como intentar calmar el hambre solo leyendo el menú. Recuerda que es fundamental no solo estar preparado, sino también estar dispuesto. Puedes estar muy bien preparado, pero si no estás dispuesto a hacer lo necesario para alcanzar tus sueños, estás saboteando tu propio éxito. No tengo dinero, no tengo talento, no tengo tiempo, mi jefe es un idiota, mis padres no me apoyan, la sociedad está en mi contra, nadie me ayuda, no tengo talentos, no tengo corazón, no tengo contactos, no tengo pasión, no tengo. Si no tienes nada, entonces no tienes nada que perder. Adelante. ¿Le tienes miedo al éxito, al compromiso? ¿O acaso crees que no eres digno de brillar? Es hora de cambiar, de mejorar. Libérate de todo lo que no te corresponde llevar. No es que no tengas poco tiempo, sino que pierdes mucho tiempo. No confundas estar muy ocupado con ser muy productivo. Observa las pequeñas grietas en tu vida, ya que estas pequeñas averías generan los grandes derrumbes. Lo más importante no es cuántas cosas has empezado, sino cuántas has terminado. Terminar es mucho más importante que empezar. Experimenta la satisfacción de concluir una responsabilidad que te han asignado. Nada produce más satisfacción que finalizar una tarea pendiente. Cada mínimo progreso en nuestra vida es como un nuevo ciot de inspiración y motivación. El estrés en nuestra vida no viene tanto por las cosas que debemos comenzar, sino porque nos detenemos a meditar en aquellas cosas que debemos terminar. La historia está llena de grandes iniciadores que murieron sin terminar aquello que empezaron. Somos tremendamente incongruentes, queremos conquistar sin realmente comprometernos. Pensamos que no nos deben nada y que nadie tiene nada por conquistar. Pero para conquistar, debemos entrar en guerra, salir a la batalla y tocar la trompeta. Es normal perder algunos pedazos de piel, recibir golpes y perder algunos compañeros en el proceso de la victoria. ¿O acaso crees que la vida es un picnic? Muchas veces tendrás que decir si hay aquello que dudas o tienes miedo de hacer. Es la única manera de enfrentar los dilemas de la vida. ¿Te atreves o te escondes en las sombras? A veces, el precipicio tiene el propósito de hacerte saltar o enseñarte a volar. ¿De qué te sirve crear un león si no comienzas a rugir? Aunque el primer rugido te salga sin poder, debes enseñar tus colmillos desde ya. Todos necesitamos cierta valentía y coraje en esta selva. ¿Rugir o quedarte como la víctima? ¿Cómo van a creer otros en ti si ni tú mismo crees? Ese es el precio de ser diferente, y puede ser alto, pero el precio de la dignidad y la felicidad vale la pena. Decide ser un loco emprendedor en lugar de un empleado amargado. Deja de repartir currículum si mejor reparte volantes de tu negocio. Equivócate, porque así entenderás que no son errores, sino experiencias acumuladas. Sobrealimentate, pero no olvides tener hambre. Cuando hagas las cosas, hazlas con amor, con pasión, con paciencia, con sabiduría, con visión, con enfoque, sin temor y sin mirar atrás. Prepárate, no hay mejor inversión que la que haces en tu conocimiento y en tu educación. Estudia, entiende, enfócate, disierne. Cada palabra, cada libro, es un banquete que debes devorar. Aprende a comer en banquetas y en banquetes. Cada momento de tu vida debe ser un aprendizaje. No puedes regresar a casa y decir, me pude haber vivido sin esto. No tengas poco tiempo, sino que pierdes mucho tiempo. No confundas estar muy ocupado con ser muy productivo. Observa las pequeñas grietas en tu vida, ya que estas pequeñas averías generan los grandes derrumbes. Lo más importante no es cuántas cosas has empezado, sino cuántas has terminado. Terminar es mucho más importante que empezar. Experimenta la satisfacción de concluir una responsabilidad que te han asignado. Nada produce más satisfacción que finalizar una tarea pendiente. Cada mínimo progreso en nuestra vida es como un nuevo cio de inspiración y motivación. El estrés en nuestra vida no viene tanto por las cosas que debemos comenzar, sino porque nos detenemos a meditar en aquellas cosas que debemos terminar. La historia está llena de grandes iniciadores que murieron sin terminar aquello que empezaron. Somos tremendamente incongruentes. Queremos conquistar sin realmente comprometernos. Pensamos que no nos deben nada y que nadie tiene nada por conquistar. Pero para conquistar, debemos entrar en guerra, salir a la batalla y tocar la trompeta. ¿Es normal perder algunos pedazos de piel, recibir golpes y perder algunos compañeros en el proceso de la victoria? ¿O acaso crees que la vida es un picnic? Muchas veces tendrás que decir si hay aquello que dudas o tienes miedo de hacer. Es la única manera de enfrentar los dilemas de la vida. ¿Te atreves o te escondes en las sombras? A veces, el precipicio tiene el propósito de hacerte saltar o enseñarte a volar. ¿De qué te sirve crear un león si no comienzas a rugir? Aunque el primer rugido te salga sin poder, debes enseñar tus colmillos desde ya. Todos necesitamos cierta valentía y coraje en esta selva. ¿Rugir o quedarte como la víctima? ¿Cómo van a creer otros en ti si ni tú mismo crees? Ese es el precio de ser diferente, y puede ser alto, pero el precio de la dignidad y la felicidad vale la pena. Decide ser un loco emprendedor en lugar de un empleado amargado. Deja de repartir currículum si mejor reparte volantes de tu negocio. Equivócate, porque así entenderás que no son errores, sino experiencias acumuladas. Sobrealimentate, pero no olvides tener hambre. Cuando hagas las cosas, hazlas con amor, con pasión, con paciencia, con sabiduría, con visión, con enfoque, sin temor y sin mirar atrás. Prepárate, no hay mejor inversión que la que haces en tu conocimiento y en tu educación. Estudia, entiende, enfócate, disierne. Cada palabra, cada libro, es un banquete que debes devorar. Aprende a comer en banquetas y en banquetes. Cada momento de tu vida debe ser un aprendizaje. No tengas miedo de desafiar lo convencional y ver más allá de los límites impuestos. El conformismo y la mediocridad no son para ti. Eres un buscador incansable de extraordinarias posibilidades y oportunidades. Es hora de romper esas cadenas autoimpuestas, de liberarte de las limitaciones y miedos que te han mantenido atrapado. Reconoce que eres capaz de lograr cosas asombrosas y no te conformes con menos de lo que mereces. La grandeza no se encuentra en la comodidad, sino en la valentía de enfrentar desafíos y superar obstáculos. Haz de tu vida una verdadera aventura, llena de emociones y aprendizajes que te hagan crecer como persona. No te conformes con simplemente existir, sino que busca vivir con pasión y propósito. Encuentra aquello que te apasiona y persíguelo con determinación y perseverancia. Recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana, es el resultado de años de esfuerzo, dedicación y resiliencia. No te desanimes ante los obstáculos, cada desafío es una oportunidad para crecer y demostrar de lo que eres capaz. No esperes a que el momento perfecto llegue, crea tu propio momento perfecto. Toma acción hoy mismo y siembra las semillas del éxito. Cultiva una mentalidad de crecimiento y mantente abierto a aprender y mejorar constantemente. Déjate llevar por tu intuición y confía en ti mismo. Eres una fuerza imparable, capaz de superar cualquier adversidad. Confía en tu capacidad para triunfar y no permitas que el miedo y la duda te detengan. Recuerda, eres el autor de tu propia historia y solo tú tienes el poder de escribir capítulos extraordinarios. Levántate, atrévete a brillar y deja una huella imborrable en el mundo. Tú eres la fuerza que mueve montañas y el creador de tus propios sueños. Adelante, emprende con valentía y vive una vida llena de logros y satisfacción. Tú puedes hacerlo, no dudes de ti mismo.